Ingrid Williams, nuestra licenciada, nuestra psicóloga, amiga. Ingrid, querida. Buenas tardes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo también, ya porque no los voy a ver del Año Nuevo. Muy bien. Y nada, contenta todavía también por el Mundial. Te estábamos extrañando nuestros... No, 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 no. Dije que no iba a venir porque yo estaba como todos. Así que muy festejando, con mucha adrenalina, mucha cosa. Que bueno, a todos nos implicó, o sea, de pasar del festejo al 24, así. Como por arte de magia. Exactamente. En un salto cuántico estuvimos en el 24 directamente a la noche. De una. Sí. Así que estábamos súper enfocados ahí en esa situación. La estuvimos extrañando un poco a Ingrid, que ahora sí, ha regresado para hablar de esto. Qué tema, ¿no? Esto del Año Nuevo. Tenemos que ponernos tipo objetivos, metas, logros a concretar. O siempre lo hacemos y finalmente si no llegamos nos bajoneamos. ¿Cómo funciona esto? A ver, acuérdense que aparte de psicóloga soy coach en PNL, en programación neurolingüística. Así que es un mix. O sea, ya mezclo varias cosas después de 20 años de profesión. Qué cabrón. Así que, a ver, por un lado, como decías vos, no sé si vida nueva. Claro. Yo creo que somos los mismos, a distintas edades tenemos distintas cosas para hacer. Lo que sí, digamos, es aprovechar, digamos, yo diría que aprovechemos justamente como estamos los argentinos en este momento, que estamos todos felices y contentos. Esa ebullición. Esa ebullición de las hormonas de la adrenalina. Bueno, que han aumentado la serotonina de todos porque no sé si se han dado cuenta, estamos todos más amables. Están todos más buenos. Es verdad. Sí, es impresionante. Se siente, se ve. El índice, el nivel de felicidad del pueblo se ha elevado en un porcentaje interesante después de este logro, este título, ¿no? Exacto. Futbolístico. Exacto. Así que, bueno, aprovechando eso y aprovechando esa sensación que tenemos todos, a ver, año nuevo, vida nueva. No sé si vida nueva, pero sí cambiar ciertos hábitos. Yo siempre enfoco, digamos, por los hábitos. Porque, digamos, tener una buena salud mental también y buenas relaciones tiene que ver con cómo yo primero me siento conmigo mismo para poder relacionarme de manera más saludable también con los demás. Total. Entonces, a ver, voy a dar ahora algunos tips para que tengan en cuenta para empezar a pensar para el año que viene. Sí. Primero y principal, siempre pónganse no más de un año como meta para realizarla, o sea, cualquier tipo de objetivo o meta. Un año o dos máximo, porque en la vida pasan cosas, entonces no sabemos cómo nos pueden cambiar. Yo soy de pensar por año. Digamos, un año es un buen... Una buena medida. Una buena medida de tiempo para programarse qué es lo que voy a hacer. Más de eso, no, porque pasan cosas, una enfermedad, un familiar, pandemia, etcétera. Ya estamos acostumbrados a que pasa algo en más de un año. Un año, más o menos. Que no manejamos nosotros. Sí. ¿No? Son cosas que no manejamos nosotros. Sí. Exacto. Esas pueden pasar igual, por más que nos programemos. No, no, por eso, por eso. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, por ejemplo, empezar a, como yo digo, este es un buen momento para hablar de, por ejemplo, cambiar de las cosas del lugar. Bien. Arranquemos por la casa de nosotros. Ya sé que vivamos solos, en familia, lo que fuera, por ejemplo, cambian los muebles del lugar. Yo esto lo recomiendo siempre, generalmente, por ahí también después de un duelo, cuando alguien fallece, etcétera, para cambiar un poco también la energía, digamos, del lugar. Pero cambiar las cosas del lugar, ver qué no va, qué es lo que quiero cambiar, acomodar, ¿sí? Y lo que no, por ahí, darle a otra persona, ¿sí? También, eso va también en la ropa. Es un buen momento para cambiar, digamos, y... El placar. El placar. Ordenar. Y no solamente ordenar, es ordenar, realmente ser sinceros con nosotros mismos, que usamos, que no... Claro, en términos de renovación. De renovación, exacto. Y dar las cosas, lo que no me sirve, ya sea un adornito, ya sea ropa, zapato, darlo a otra persona, por ahí, darlo a otra persona. Todo lo que sale de casa, vuelve. Me gusta. No hay que convertir, digamos, no nos tenemos que convertir en acumuladores. Hay mucha gente, que es una tendencia a la depresión, digamos. Entonces, bueno, cuanto más despejado y más... ¿El acumulador es depresivo? Sí, sí. Tremenda. Concepto, nos acaba de soltar. Sí, sí. Mirá vos. Sí, sí, hay una depresión, digamos, escondida. Solapada. Solapada. De muchos años, sí, en general, si ven... Como que se aferran a cosas por algo pasado. Porque se sienten solos, por, bueno, son varios los motivos, sí, eso es un largo tema. Pero yo me prefiero concentrar en los positivos. Sí, perdón, perdón, yo te corrí, te corrí. Estamos fin de año. La está en el caso. Venimos con la cerotolina, la adrenolina. Claro, vamos a tratar de explicar. Te corrí de eje, te corrí de eje. A ver, otra cosa. Empiecen este año ya a pensar, para el año que viene, programarse, que todo el mundo lo deja siempre a último momento. No, ya ahora. Una actividad nueva. Algo de eso que quisieron hacer, por ejemplo, toda la vida y nunca tuvieron tiempo. ¿Todo aplica actividad física, aventura? Todo. Aventura. Aprender un instrumento musical. Puede ser cualquier otro tipo de pintura. Idioma. Idioma. Dejar de fumar. Dejar de fumar. Otra cosa. Cosas saludables, digamos, pensar en cosas saludables. Sí. Que nos hacen bien. Sí. Por eso la actividad física, por eso todo ese tipo de cosas. Agregar algo que no había. Eso ya hace un cambio. Ah, y claro, un plus. Un plus. No, no, claro. Agregar algo diferente a lo que yo hacía. Claro. Antes. Bien. Agregar algo más. Darle. Y para eso yo necesito espacio. Pero como acá siempre se hace tu último momento, vayan pensándolo ahora, entonces su cabeza empieza a trabajar para eso. Bien. ¿Está? Esto de la ley del deseo, sí. La ley de atracción. La ley de atracción y la ley del deseo, sí. Las dos cosas. Bueno, depende. Que tiene distintos nombres, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Todas llegan al mismo lugar. Funciona porque yo ya mi cabeza la voy, voy pensando eso y lo voy preparando, voy haciendo cosas. Es verdad que hay un mecanismo para llegar a lo que yo quiero. Pero... Mirá que yo vengo trayendo el Kini6 hace como 10 años y no... No funciona para los juegos de azar. No me funciona, no me funciona, no hay caso. Porque tiene que ver con lo que puedo hacer por mí mismo, tiene que depender de uno mismo. Lo que dependa del otro ya, no. Nunca va a enlazar en esta situación. Tiene que depender de uno mismo, tiene que ser ecológico, o sea, no tiene que hacer daño a la naturaleza, a las personas, a nadie más. Bien. Entonces voy a programar otra cosa que no sea canto, por las dudas. Claro. No, no. Digo, por la parte ecológica. No, 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 no hay que depender de uno mismo. Eso es uno de los principales objetivos. Me gusta. Y bueno, eso por un lado. Después también, salgan más. Hay mucha gente, yo veo mucho sedentarismo todavía, mucho. Mucho más del que a mí me gustaría, pero es impresionante la cantidad de gente que encuentro desde mi consultorio que no hace nada. O sea, salgan más afuera. Ya sea, el que no le gusta hacer deporte no está obligado a hacer deporte. Pero salgan a caminar, vaya al parque, pónganse en patas en algún lugar, caminen en patas y estén un poco en la playa. No les gusta el sol, vayan a la tardecita a tomar mate al parque. No hace falta que salgan ahora a este horario que hace mucho calor. Pero salgan. El tema de salir, renovarme, tomar aire, respirar, estar en otros lugares, hace que la cabeza también piense de manera más positiva. Sí. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que no hace nada. O sea, es impresionante. Yo hago una... A ver, ¿está bueno hacer una lista así literal? Estoy hablando de la literalidad de tomar una hoja, una birome y hacer una lista con todas estas cuestiones que venimos incorporando. Sí, sí. Pero si al final del año que viene empiezo a repasar esa lista y veo que de todas las cosas que me planteé, no sé, de 10 cosas que me planteé, 7 no logré o no hice, no es como medio que te puede llegar a poner mal, digamos, de decir, che, no tengo la fuerza de voluntad. No, me parece que un buen planteo con uno mismo de que tal vez, bueno, mis expectativas tal vez eran más altas de lo que yo realmente podía. O sea, eso es trabajar sobre uno mismo. Vamos de a poquito. Vamos de a poquito. O planteármelo para el otro año. Está bien. No pasa nada. O sea, lo dejo de último para el otro año. Claro. Y no hay nadie tomando un examen tampoco. No, 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 no. Eso también tenemos que saberlo. No, no, no. Lo importante es hacer lo que te motive a cambiar y ver las cosas desde otro lugar. Por ejemplo, como yo digo a las personas, háganse un viaje. No importa si a Brasil, si a las Termas, si, no importa dónde. Hagan, salgan un poco del lugar. Vayan a visitar tal vez a un pariente que vive en otra provincia. No importa dónde, pero muévanse. Hagan lo que sea necesario un poco para, digamos, o sea, a ver, ya estuvimos demasiado tiempo encerrados y ya supimos lo que es que alguien nos controle desde afuera. Un bicho que no conocíamos y que tuvimos que conocer. Entonces, me parece que es momento de decir, bueno, está, ahora yo, ahora que ya no tenemos esto o que tenemos que aprender a convivir con esto, mejor dicho, empezar a ver qué es lo que yo realmente puedo hacer. Claro. Yo creo que fue suficiente y tener en cuenta justamente lo que nos pasó. No olvidarnos de eso, pero para qué, para mejorar, para ver todo lo que no hicimos, todo lo que tuvimos que retener o no poder hacer porque nos teníamos que cuidar unos a otros, ¿sí? Entonces, por el mismo motivo, por amarnos unos a otros, la idea es estar más con otros y estar mejor con nosotros mismos, ¿bien? Total. También está comprobado que esto de la sociabilidad que tenemos, para el ser humano, obviamente, pero específicamente los argentinos, también nos levanta el estado de ánimo. Sí, sin duda. La justicia, la justicia, la justicia, los amigos, la familia, estar con gente más constantemente que en otras sociedades que son un poco más frías, digamos, nuestro nivel de... Y yo que estuve, ya sea un poco en Estados Unidos, también un poco en Europa, realmente lo que más extraña es eso. Es eso, ¿no? Esa facilidad que tenemos para reunirnos en menos de 10 minutos, o organizar un asado en media hora. Total. Eso no existe, chicos, no existe. O sea, en otros lados, una semana, un mes de anticipación para hacer eso. Yo creo que ya de por sí nosotros somos un pueblo como quien diría más cachondo, ¿está? Porque entendemos esa terminología, todos los que estamos acá la vamos a entender, porque es muy nuestra. Bueno, eso no existe. Claro. Eso no existe. Es ser más cachondo de tocarnos, abrazarnos, besarnos. Bueno, retomemos un poco más hacer todo eso. Ya que lo tenemos, vamos a aprovechar lo que nos hace bien. Exacto. Pero me gustó esto de las metas y las cuestiones más alcanzables, ¿no? Con un año, como un plazo. Un año. Sí. Y si no, rever, digamos. Pero eso, digamos, sería lo fundamental. Después, bueno, también, o sea, arranquen, digamos, con menos chat, más presencialidad en general. Yo diría eso. Más face to face. Más face to face. Está bárbaro la tecnología, la tuvimos que adaptar todos. A mí me encanta, me fascina también, porque aparte forma parte de llenar nuestras vidas. Pero vamos a tratar de vernos más, ¿sí? Bien. O sea, porque en el chat tenemos millones de oportunidades de relaciones, ¿sí? Pero necesitamos estar más en contacto entre humanos. Acuérdense que en los países, por ejemplo, si uno se pregunta, ¿por qué hay más por ahí criminalidad o gente asesina, etcétera, o asesinos seriales en Estados Unidos? Porque es tan individualista la vida que llevan. Es tan falta de un montón. El sistema. El sistema te lleva a eso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la gente se vuelve así. Hay chicos que están creados sin los padres, gente que hace la suya. Y no todo el mundo se puede adaptar a hacer la suya de manera individual. Hay gente que necesita más estar con otros. Entonces, la falta de hace que veas a las personas desde otro lugar. De uno. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a tratar de, por eso les digo, más presencialidad necesitamos todos. Compartir. Teniendo en cuenta que también, si vemos que en una sociedad hay más hijos únicos por una cuestión económica, por una cuestión de que quiero hacer mi vida personal y después quiero tener hijos de más grandes, etcétera. Entonces, yo les recomiendo, digamos, tratemos de juntarnos más. Ya sea los padres con los chicos, a los chicos juntarnos más con otros chicos, los grandes entre sí, etcétera. O sea, los que se están formando parejas, les pido, por favor, dejen de tener 20, 30 personas que están chateando. Sí, yo que me dedico mucho a parejas. Traten de verse con las personas, conózcanlas. No somos, por eso no es lo que pinta el chat totalmente. Véanse un par de veces. Y de última, vayan descartando, como hacen la mayoría. Sí, pero véanse, si no, no está eternamente con 20, 30 personas en el chat y al final eso no sirve. No vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado con ese tipo de relaciones. Ingrid, querida, interesantísimo. Sí. Varios tips, así como generales y específicamente para atender a cada uno. Mucho, mucho para hablar siempre. Sí, 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 ya de cara a este 2023 que se nos viene encima en unos días nada más. Sí. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, ajá. Con nuevos proyectos, nuevos temas y bueno, como siempre les digo, aporten temas que quieran que yo hable. A la gente, a los televidentes. A la gente, aporten temas, sí, porque esa es la idea, un poco que salga de ustedes las temáticas. Está bueno. Igual voy a traer más temas y bueno, vamos a seguir una vez cada 15 días, seguiremos para acá. Muchísimas gracias. Excelente. Y felicidades. Felicidades para ustedes y gracias por este nuevo inicio también de relación. Bueno, siempre es un gusto.